Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos En la noche en la estrella, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien, le rego al Señor Que seas feliz y tú vales mi carta final Comprenderás que no te le cura a ver Adiós amor, adiós mi bien, le rego al Señor Que seas feliz y tú vales mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos En la noche en la estrella, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien, le rego al Señor Que seas feliz y tú vales mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le rego al Señor Que seas feliz y tú vales mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le rego al Señor Que seas feliz y tú vales mi carta final Muchas gracias, muchas gracias, qué rico, qué rico la gente de Sacacitos Y son pilas de baile Mi respeto